¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No viste por el cabo! ¡Ya lo le hablo, Jesús! ¡Aleluya! ¡Feloso, gloria a Dios! Porque es muy delicioso. Voy a hablar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cómo sin micrófono! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es algo muy delicioso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! Vamos a buscar una de las actividades. San Juan, la Dios, 19 y 28. Santo Jesús. Juan, 19 y 28. ¡Gloria a Jesús! Te adoramos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Dice así con la bendición del Padre, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo, se va a ver a mi pastora. Bueno, es que me llaman todas las doctores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Matas p Muchísimas, gracias! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Te adoramos, Jesús! Aleluya vemos aquí Gloria a Dios Aleluya que aún Gloria a Dios Aleluya este drama Gloria a Jesús Aleluya del Calvario Gloria a Dios Aleluya el cual Gloria a Dios esta noche Gloria a Dios Aleluya estamos hablando algo Gloria a Dios Aleluya que está latente en nuestros corazones Gloria a Dios que lo hemos sacado este día especial Gloria a Dios Aleluya para poder hablar de estas siete palabras Gloria a Dios Aleluya pero no porque no esté latente en nuestros corazones Gloria a Dios Aleluya vemos aquí Gloria a Dios Aleluya que este un guión ya ha preparado Gloria a Dios Aleluya aún desde la identidad Gloria a Dios Aleluya es que se había escrito Gloria a Dios sobre este suceso Gloria a Jesús Aleluya dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario exclamó Gloria a Jesús Aleluya tengo sed Gloria a Jesús Aleluya el significado de estas palabras tengo sed era que nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya deseaba analizar todos sus Aleluya Gloria a Dios Aleluya aquello Aleluya que su profeta Gloria a Dios Aleluya por medio del Espíritu Santo inspirado por medio de su Espíritu Santo Gloria a Dios había predicho sobre su vida y muerte Gloria a Dios Aleluya cuando hablamos Gloria a Jesús Aleluya de sed Gloria a Dios Aleluya es un deseo una cara Gloria a Dios una necesidad Gloria a Dios Aleluya de beber agua Gloria a Dios Aleluya es algo Gloria a Dios Aleluya el cual Gloria a Dios Aleluya la necesidad del ser humano Gloria a Dios Aleluya del poder Aleluya ingerir Gloria a Dios este líquido tan preciado Gloria a Jesús Aleluya pero Gloria a Dios Aleluya que ya todo estaba cumplido Gloria a Dios Aleluya excepto Gloria a Dios Aleluya haber mezclado y él con lo que iba a beber Gloria a Dios Aleluya de acuerdo con lo que estaba en el salmo 69-21 Gloria a Dios Aleluya donde lo dice me pusieron además y él con comida y en mi sed me dieron a beber vinagre Gloria a Jesús Aleluya por eso para que las escrituras se cumpliesen Gloria a Dios Aleluya o se realizaran Gloria a Dios Aleluya es que Aleluya Cristo Gloria a Dios Aleluya gritó con fuerte voz tengo ser Gloria a Jesús Aleluya pero por qué para que las escrituras se cumpliesen Aleluya por qué no va a pedir Aleluya porque realmente estaba sediento y quería calmar su sed Gloria a Jesús Aleluya es necesario entender Gloria a Jesús Aleluya que Aleluya un profeta no profetiza Gloria a Dios Aleluya con el propósito Gloria a Jesús Aleluya de que se cumpla aquello Gloria a Dios Aleluya que predice sino Gloria a Jesús Aleluya que profetiza porque aquello Aleluya que profetiza se va a cumplir Gloria a Jesús Aleluya por eso Gloria a Jesús vemos que nuestro Señor sufrió desde el comienzo Gloria a Dios Aleluya de la crucificación Gloria a Dios una sed dolorosa Gloria a Jesús Aleluya y esta sed Gloria a Dios Aleluya siguió creciendo de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos Aleluya que Él mismo tuvo que soportar Gloria a Dios Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya no tan solo en Gloria a Dios Aleluya estamos deslamando aquella sangre allí Gloria a Dios cuando estaba en el Calvario Aleluya en la cruz Gloria a Dios Aleluya si no Gloria a Dios Aleluya que aún Gloria a Dios Aleluya vemos Aleluya que desde los primeros azones Gloria a Dios Aleluya esa sangre ya fue Gloria a Dios Aleluya empezando a derramarse Gloria a Dios desde aquella Aleluya con dotación de aquella corona de espina Gloria a Dios Aleluya vemos Aleluya que brotó sangre Gloria a Dios Aleluya no tan solo ahí Gloria a Dios sino que también Gloria a Dios mientras iba Gloria a Dios como hablaba Gloria a Dios nuestra hermana Linusca Gloria a Dios nuestra compastora cuando iba en ese camino viene de la sangre derramada Gloria a Jesús Aleluya pero Gloria a Dios Aleluya que aún Gloria a Dios Aleluya esa misma sangre se podía comparar Aleluya como fuente Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús que fluía Gloria a Dios Aleluya esa sangre hasta el grado Gloria a Dios Aleluya queriendo decir que fueron grandes cantidades Aleluya de sangre que derramó nuestro Dios Aleluya esto es lo que causa Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios que la persona Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios siento una violencia gloria a Dios Aleluya y de gloria a Dios son sus líquidos Aleluya lo que van a venir hasta tiempo gloria a Dios vendrán en esa sangre gloria a Dios y la vida es una necesidad gloria a Dios gloria a Dios pero gloria a Dios Aleluya y aún tenemos que recordar Aleluya que no tan solo en ese momento estaba gloria a Dios Aleluya gloria a Dios Aleluya deslamando esa sangre gloria a Dios Aleluya por Aleluya los que aquí estaban gloria a Dios Aleluya sino por nosotros Aleluya aún por los que se pierden aún por los amigos que pueden llegar día a día a este lugar gloria a Jesús Aleluya pero gloria a Dios Aleluya gloria a Jesús Aleluya que todo esto gloria a Dios Aleluya es lo que provoca gloria a Dios Aleluya preguntarnos Aleluya si fue o no Aleluya una ser violentísima hay que Aleluya remontarnos como fue esa ser gloria a Dios no una simple ser gloria a Dios Aleluya donde yo pueda decir mire en estos momentos o ser o ser un paso diario y para afuera no Aleluya fue una ser Aleluya violentísima lo que el mismo Jesús sentía gloria a Dios sin embargo soportó esta agonía por horas en silencio Aleluya y lo pudo haber soportado aún hasta la muerte gloria a Dios la cual estaba tan próxima gloria a Dios Aleluya ¿por qué no lo hizo? ¿por qué gloria a Dios no siguió guardando silencio? ¿por qué Aleluya gloria a Dios tuvo que pronunciar Aleluya aquellas palabras gloria a Jesús Aleluya ¿saben por qué gloria a Dios Aleluya? porque era la voluntad de Dios que todos nosotros Aleluya gloria a Dios sepamos que su hijo único había sufrido esta agonía gloria a Jesús Aleluya una agonía gloria a Dios Aleluya que le mostró ejemplo Aleluya de paciencia aún a su fiel de seguidores gloria a Dios Aleluya pudo haberse quejado antes pero aún gloria a Dios Aleluya lo hizo en el momento que ya estaba señalado aleluya la escritura aún por los profetas gloria a Dios la situación vivida de agonía que estaba pasando aleluya a Jesús no fue aleluya otra que no podemos gloria a Dios entender aleluya gloria a Dios una situación gloria a Dios aleluya donde aún sus poros aleluya gloria a Dios estaban cerrados aleluya sus penas aleluya estaban aleluya recetas gloria a Dios aleluya y su paladar gloria a Dios y caribertas y todos sus miembros estaban aleluya recetas gloria a Dios uno necesita entonces de desear aleluya quien aliviara su sed gloria a Dios consideremos ahora que la vida le fue ofrecida gloria a Dios por los que estaban aún gloria a Dios cerca aleluya de aquella gloria a Dios aleluya cruz gloria a Dios aleluya vemos que la palabra nos dice aleluya que había allí una vasija de vinagre aleluya sujetaron una esponja aleluya una rama que hizo todo aleluya empapada el vinagre aleluya y se la acercaron a la boca gloria a Dios oh aleluya que consolación que alivio no 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 fue aleluya había aquí una vasija llena aleluya de vinagre una aleluya que aleluya que tiende a ser que las heridas duelan aleluya y que apuran la muerte aleluya tenía un propósito aquella vasija de vinagre gloria a Dios aleluya ya que tu ando aleluya gloria a Dios aleluya aleluya esto era para hacer aleluya que los que estaban crucificados mueran más rápidamente gloria a Dios aleluya aquellos que aleluya que se dieron a tomar aleluya milagre aleluya aquellos gloria a Dios aleluya que se burlaban aquellos gloria a Dios aleluya que tomaron aleluya aquel vinagre aleluya no sabían aleluya sin embargo aleluya que estaban haciendo cumplir una promesa deseada gloria a Dios aleluya tenemos tenemos aún que entender que la sed de Jesús más que redentora fue física gloria a Dios aleluya ¿por qué? porque era cien por ciento hombre aleluya cien por ciento Dios cuando vino aquí vino aleluya con un pronóstico el dominio aleluya dijo venga yo puedo soportarlo todo yo voy a ser cien por ciento hombre aleluya y vemos gloria a Dios aleluya que aún gloria a Dios esto lo podemos aleluya ver aleluya que como humanos estamos sufriendo dolor aleluya como humanos gloria a Dios aleluya sufrió cada una de sus heridas gloria a Dios como humanos sufrió cada uno de los lápizazos aleluya como humanos aleluya sufren ser grabados sus manos y sus pies en la cruz del Calvario aleluya pero atención a Jesús no era cien por ciento humano gloria a Dios aleluya aún como humano sufren cada burla y destrecio gloria a Dios aleluya en el salmo veintidós quince dice gloria a Dios aleluya santo eres Jesús como un tiesto se secó mi picor y mi lengua se pegó a mi calabar aleluya tiesto un fragmento aleluya de cerámica o un trozo de barro seco por el sol imagínese como nuestros reños Jesucristo se comparon aleluya como un tiesto que sufre el calor del sol aleluya sintiendo y sufriendo esa sequía y padeciendo de ese sol caliente aleluya que estaba gloria a Dios aleluya calentando su cuerpo no era aquí gloria a Dios aleluya lo que él estaba viviendo gloria a Dios aleluya algo gloria a Dios como hemos dicho gloria a Dios aleluya que no estuviera estipulado en la palabra de Dios sino cumplimiento de aquellas profecías gloria a Dios y en el momento en que dijo usted y José aleluya había gloria a Dios aleluya una profecía cumpliéndose había un propósito a la barba en aquellas palabras gloria a Dios había un propósito gloria a Dios aleluya en el esfuerzo por todos hasta ese momento gloria a Dios que se no lo bendiga